Hola amigos, hoy vamos a continuar con la presentación de nuestras instalaciones de bolsería. Concretamente vamos a enseñaros lo que normalmente llamamos el área de los mostradores debido a la configuración de la sala. Aquí mantenemos los pollitos desde que salen del área neonatal con alrededor de unos 30 días hasta que empiezan a volar aproximadamente con dos meses. Veréis que es una sala donde acontecen muchos cambios. Los pollitos entran aquí alimentándose de papilla neonatal y utilizando un peluche como sustento confortable para dormir. A medida que van creciendo iremos introduciendo los diferentes estímulos y elementos para que aprendan a interaccionar con el entorno, desarrollen habilidades y puedan manifestar las conductas naturales propias de su edad. Al final de esta etapa se alimentan de papilla high energy y de pienso omega. Saben coger pipas como premio y recibir y responder ante diferentes estímulos sensoriales como por ejemplo los juguetes o la fruta y la verdura. ¿Queréis verlo? Pues adelante. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Es increíble ver cómo empiezan a interactuar con el entorno y sobre todo a mancharse con la fruta. Recordad que en la descripción del vídeo encontraréis los enlaces donde os enseñamos el área neonatal y cómo preparar las papillas neonatal y Hike Nester. Si os ha gustado el vídeo, dadle me gusta, compartidlo, suscribíos al canal y activad la campanita de las notificaciones para estar al día de todas nuestras novedades. Esperamos que hayáis disfrutado del vídeo. Nos vemos pronto.